Astele.tv Astele.tv Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en el cual yo pretendo abordar muy diversos temas. Como lo dije en un principio, nada más para que nos acordemos tantito, pues es destacar a grandes mexicanos. Grandes mexicanos, hombres y mujeres de diversos ámbitos. Y en esta ocasión, pues tengo otra vez aquí con nosotros, estará con nosotros el licenciado Gerardo Banegas. Estamos ya pues en lo que es el segundo programa, porque la verdad pues es muy extenso todo aquello que queremos abordar. Y también vamos a empezar precisamente con un mensaje y una entrevista muy determinante de la bisnieta del expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Y me refiero a Laura. Y después de eso, regresamos y también dar a la bienvenida pues a todos aquellos que nos están viendo en Facebook. Y después de este, del primer corte comercial, yo invito a todos que nos sigan a través de triple W. Astele.tv. Adelante. Adelante. Soy la gran abuela del presidente del presidente del expresidente del expresidente Dwight David Eisenhower. Yo siempre he tenido una llamada muy fuerte y misión, y creo que tiene mucho que ver con, en un modo, continuar su legado o haciendo ciertas cosas que no fue capaz de hacer, en cuanto a ayudarnos a entender lo que son extratrusters en relación con nuestros gobiernos y contactar nuestros gobiernos. Yo también tengo mi propia viaje única, que es muy complementaria, que tiene que ver con el balance de la masculina y la femenina en el planeta, y ayudando a la gente a entender muchos de los programas y condicionamientos que han pasado de generación a generación, que nos han dejado de poder acceder nuestras habilidades más grandes. Y en el camino, yo descubrí que hay una conexión entre los dos. Algunos seres negativos de ET que nos han comprometido, y muchos seres benevolentes que están aquí para ayudarnos en nuestra abogación, que tiene mucho que ver con mejorar nuestro DNA y expandirnos a nuestros embodimientos multidimensionales, y reconocer que estamos en un planeta multidimensional. Pues este testimonio, no sé si está escuchando el regreso del audio, pero bueno, este testimonio, pues ya hay que analizarlo y hay que hacer preguntas, y qué mejor, licenciado Banegas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, de verdad, de que puedas estar con nosotros otra vez, y yo creo que vas a seguir estando, porque de un programa van saliendo muchas, muchas interrogantes. Y bueno, pues lo primero, en cuanto a lo que dice Laura, ¿cuál es el legado del que ella habla, de su abuelo, bisabuelo? Bueno, obviamente siendo la bisnieta del expresidente Eisenhower, pues para ella es un legado personal, un legado familiar, lo que el presidente pues marcó. Desde el punto de vista de lo que él hizo políticamente, pues bueno, está muy reconocido como el gran presidente que fue, el 34º presidente de los Estados Unidos, pero lo que marcó quizá, a lo que ella se refiere, el legado, es esa relación que tuvo el gobierno de Estados Unidos con civilizaciones extraterrestres. Y principalmente, pues se dice, aunque no oficialmente, pues que se firmó un tratado. Así que fue aproximado él, o se le tuvo contacto primero con seres pleyadianos, y después decidió firmar un tratado con los grises, con los extraterrestres grises. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? O sea, para nosotros los pleyadianos son los extraterrestres buenos, los extraterrestres benevolentes, los extraterrestres positivos. Y los grises pues son seres más tecnológicos, quizá muy poco emocionales, pero pues yo no les llamaría que fueran negativos, porque tanto hay negativos como positivos, ¿no? Pero pues obviamente los experimentos que ellos pues hacen con la raza humana, pues eso sí, nosotros como humanos lo consideramos como pues este, un acto malo, ¿no? Entonces por eso decimos que no son positivos. Entonces el presidente pues su legado principal fue pues el haber hecho contacto con estos seres a través de pues del gobierno principal del mundo, ¿no? Que en ese año, bueno en esos años en que él fue presidente, fue el gobierno número uno del mundo. Sobre todo pues haber ganado la guerra, ¿no? Y ese tratado del cual hablas, ¿en dónde está? ¿Está escondido? ¿Y por qué esconderlo? Sí, bueno, lo que pasa es que todo este misterio de los contactos entre el gobierno o los gobiernos, porque no solo es el gobierno de Estados Unidos, son los gobiernos rusos, el gobierno americano principalmente, lo que pasa es que hay una diferencia muy marcada entre lo que es una civilización como una civilización de los Zetas, Zetas del planeta Reticuli, o los pleiadianos con los humanos. Entonces esa diferencia causa que pues primero que nosotros no podamos ser iguales tecnológicamente que ellos y entonces el revelar o el decir una serie de detalles de todos estos encuentros o todo este tipo de situaciones que han pasado, pues pondría a la humanidad como niños, ¿no? Frente a ellos. Entonces pues obviamente tratan de que no sea así, de que no se revele, pero principalmente también porque hay muchas cosas que están en las sombras y entonces revelar esta situación de cuestiones extraterrestres a la humanidad en forma abierta, pues revelaría muchas situaciones que han estado ocultas por mucho tiempo y que pues los gobiernos y sobre todo las potencias militares, pues han estado manteniendo ocultas porque son tácticas militares estratégicas para ellos. Pero bueno, tarde o temprano yo ya veo, por ejemplo, pues un mensaje de una señora joven en donde ella abiertamente expresa su postura y lo que ella cree al respecto. Entonces, como tú has mencionado, es una situación que ya no se va a poder ocultar durante tanto tiempo. Ya no, porque además ya llegamos al momento, estamos en un momento en el cual hay una gran apertura y no solamente es la apertura de la humanidad hacia el fenómeno, sino más bien es que ya es tiempo porque así lo han pactado ellos. O sea, digamos que los gobiernos de las sombras o vamos a hablar los seres de luz y los seres de obscuridad han pactado que ya empiece a darse una revelación. O sea, hay un proyecto que se llama el Project Disclosure en Estados Unidos, que es muy interesante, en el cual poco a poco se está liberando información. Inclusive los gobiernos están desclasificando información que no era conocida. Entre ellos, pues no se han dicho exactamente cosas estratégicas de los tratados que se han celebrado. Por ejemplo, con estos seres Zeta Reticuli hay un tratado en el cual, pues para mí es desventajoso. O sea, hay una gran desventaja en ese tratado porque estos seres abducen gente, se la llevan, experimentan, la deben de regresar en teoría bien, o sea, a su lugar a donde los abducen, pero sin ningún recuerdo. O sea, estas gentes no van a tener un recuerdo de lo que les pasó. Y por otro lado también... ¿Pero para qué se los llevan? Se los llevan porque hacen experimentos genéticos. O sea, estos seres necesitan, o más bien son, pues no digamos que son una raza curiosa, sino más bien es una raza que trata de experimentar como se ha experimentado siempre con civilizaciones. O sea, se dice que este planeta es un planeta experimental para este planeta Tierra. Es un planeta experimental. Sí, es como un laboratorio para las razas extraterrestres. Como hay una gran diferencia tecnológica, pues obviamente han tratado de hacer ciertas situaciones o crear ciertos modelos con el ser humano. Y yo diría que después de lo que se conoce o que ha salido a la luz, pues los seres humanos somos el producto de una elaboración de varias razas. Y razas que no son de este planeta, o sea, de razas extraterrestres. Pero hemos sido un producto que aunque somos tecnológicamente atrasados, somos un buen producto. Sí, porque tenemos lo mejor de esas razas. Y quizá eso sea peligroso o sea la razón por la cual los extraterrestres nos quieren mucho para experimentar. Pero no necesariamente se puede tener lo mejor, también se puede tener lo malo. Claro, o sea, una situación es la parte de la mejora biológica y otra es la parte espiritual, la parte de los valores, la parte íntima de cada quien. O sea, como seres espirituales, pues obviamente todos somos iguales, nos crearon igual. Y pues ahí no podemos decir... Pero si hay una carga genética de un extraterrestre malo. Sí, somos malos. Nos han estado influenciando y nos han estado determinando con condicionamientos que les sirven a ellos porque dicen que somos el alimento, mucho de los dioses. ¿El alimento? Así es. ¿Y nos comen? Bueno, no nada más nos comen. Ay, yo me acuerdo de una película con Tom Cruise que se ve como succiona en unas... ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llama esa película? Pues no, no. O sea, llegan los extraterrestres, las naves o los entes o lo que sea y les succionan toda la sangre. Pero... Y el planeta todo lleno de sangre. Pero vamos a un corte y regresamos. Astele.tv ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv 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 ¡Gracias! Queridos espectadores, tengo una lista de nueve preguntas porque tenemos que despejar en este programa todo lo que dice Laura Eisenhower. ¿Cuál es el balance, Gerardo, entre lo masculino y femenino en este planeta? O sea, existe la teoría del yin y el yang, lo positivo y lo negativo, la dualidad. Este planeta es dualidad, somos duales, seres duales. Vivimos lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Siempre hay dos polos opuestos. Entonces, lo que habla ella de que hay que diferenciar entre lo femenino y lo masculino, ella se refiere a los hemisferios cerebrales. O sea, los hemisferios cerebrales, el lado derecho que es el lado femenino y el lado izquierdo que es el masculino. El lado femenino es la parte intuitiva, la parte donde tenemos las emociones, la parte donde consideramos que Dios es una unidad, que todos estamos conectados. Y la parte izquierda del cerebro, que es la parte masculina, que es la parte racional del ser humano. A donde todo lo cuestionamos, a donde no creemos en nada, a donde tenemos los implantes que nos han mandado. ¿Implantes? O sea, los implantes me refiero a los condicionamientos mentales que tenemos. ¿Cuáles son esos condicionamientos? O sea, los condicionamientos que tenemos son las ideas preconcebidas. Se dice que el ser humano es adicto a sus creencias y adicto como si fuera un adicto a la droga. O sea, nosotros creemos en algo porque así nos los transmitieron nuestros padres, porque así nos los transmitieron nuestros abuelos. Y así ha venido de generación en generación y se vienen creando mitos. Mitos a donde, pues la verdad, se crean parámetros mentales o paradigmas mentales en los cuales nosotros estamos condicionados por esa situación. Y nunca nos ponemos a pensar por qué son así, sino que las tomamos, como dicen los gringos, for granted. ¿Cómo detectar ese balance entre lo femenino y lo masculino? O sea, nosotros tenemos que ir desarrollando en estas épocas la parte intuitiva. O sea, estas épocas y este gran cambio es el cambio femenino. Estamos regresando hacia lo femenino. La humanidad ha sido masculina por mucho tiempo y pues lo entienden las mujeres, ¿no? ¿Por qué han sido sojuzgadas? ¿Por qué han sido maltratadas? ¿Y por qué han sido denigradas de esa manera? Porque la parte masculina, la parte racional del mundo es lo que ha estado proliferando desde hace muchísimos años. Y con este gran cambio que estamos sufriendo con esta ascensión planetaria, el lado femenino se está despertando, el lado intuitivo. Las mujeres son muy... ¡Arriba las mujeres! ¡Eh! Claro, las mujeres están siendo... Somos más intuitivas. Tienen gran intuición y además ellas están marcando mucho el cambio. Por ejemplo, todos estos temas y los temas espirituales, las mujeres como son más intuitivas, los captan más fácil que los hombres. Para los hombres la vida es el trabajo, el dinero, o sea, ciertas situaciones que están... que esos son condicionamientos mentales. Y obviamente en temas de este tipo su mente todavía no está abierta. ¿De qué despertar habla Laura Eisenhower? O sea, el despertar es el despertar de la conciencia. Es lo que habla ella. O sea, ella habla de que vivimos en un mundo que es multidimensional. Y al ser multidimensional quiere decir que no solamente es un mundo físico, un mundo de tercera dimensión, sino que al mismo tiempo vivimos en diversas dimensiones. Las dimensiones entendidas como estado vibratorio de materia, ya sea una materia más densa como la tercera dimensión, o una materia pues menos densa o más etérea en dimensiones diferentes como la cuarta, la quinta. La cuarta dimensión pues vendría a ser la parte que nos corresponde después de la muerte, ¿no? Que es la parte astral. O sea, hay un astral inferior, un astral superior. Ese mundo astral vendría a ser la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión, que es a la que debemos de aspirar, es el crecimiento espiritual de la humanidad, hacia donde vamos. Entonces, de lo que habla ella de ese despertar, es despertar la conciencia para que tengamos una conciencia de quinta dimensión. ¿Y cómo la despertamos? Pues la vamos a despertar haciéndonos preguntas. ¿Todos los seres humanos, los 6 mil millones de habitantes en el planeta, podemos tener ese despertar? ¿O depende mucho de cada individuo? Obviamente que no, porque los humanos somos diferentes. O sea, hay humanos que no tienen el mismo desarrollo evolutivo en la cuestión espiritual que otros. Algunos despertarán, algunos no. Pero mientras despierte un número determinado, eso es suficiente para que se eleve la conciencia en todos. Aquí hay una teoría que se llama la teoría de los 100 monos. Esta teoría dice que en una isla había 100 monos, o más de 100 monos, que les aventaban papas, papas que caían en la arena. Y entonces, pues tenían hambre y se las comían con toda y tierra, ¿no? Hasta que un mono descubrió que si las ponía, las lavaba en el mar, pues se le caía la arena. ¿A las papas? A las papas. Uy, sí, me las eran aguaditas. Y entonces ahí, cuando ese mono se dio cuenta de que si las lavaba, se le caía la tierra, esa información pasó a otro mono y así dicen que fueron 100. Y de esos 100, en esa isla se transmitió a otra isla que ni siquiera sabían. O sea, esto es como una intuición que no es física, sino que es un desarrollo que se da. Y así es este despertar. Y se plasma en el ADN. Claro. Y además esto lo vamos a ir viendo con que despierte un grupo pequeño. Por eso es el gran número. El chiste es que despierten. Por eso es el gran número de 144 mil que habla la Biblia. Ajá. 144 mil humanos que despierten es suficiente. 144 mil. Sí. Y, bueno, ¿y cómo saber en qué número vamos? Ya lo sobrepasamos. ¿Ya lo sobrepasamos? Ah, bueno. A ver, otra pregunta. Ah, no. Este es del otro resumen. ¿Cómo se actualiza? Ella dice que ellos vienen a actualizar nuestro ADN. ¿Cómo se actualiza el ADN? ¿Cómo se puede probar? Eso es lo que yo quisiera saber. O sea, obviamente que el desarrollo de la genética, hablando de la ciencia, ya existe. O sea, con el descubrimiento del genoma y con el descubrimiento del ADN, pues obviamente ya se conoce cuál es la codificación que tienen los humanos como especie. ¿En qué se diferencia un humano de un orangután de otra especie, de un pez, de un animal? O sea, ya se sabe. Ahora, ¿qué es esto de lo que habla ella? Ella lo que habla es de que se va a manipular ese ADN para que nos vayamos desarrollando más como lo que somos. O sea, tenemos todo en potencia, pero no desarrollado porque cuando fuimos creados, nada más nos activaron de dos a tres hebras de ADN cuando tenemos dos. Entonces, el despertar precisamente es eso. O sea, que se vayan despertando, que se vayan abriendo todas esas conexiones de ADN que tenemos para que desarrollemos el gran potencial que somos como seres. Para mí, somos semidioses. ¿Somos perfectos orgánicamente? Pues sí, digamos que... Bueno, nosotros y todos, toda la especie, ¿no? Biológicamente... Animal, la flora, la fauna. Biológicamente, el ser humano es una maravilla, ¿sí? Porque, pues nada más simple y sencillamente analizado a nivel de ciencia, a nivel biológico, pues somos un, digamos que un aparato casi perfecto. O sea, no falla nada, todo está ahí. ¿Y por qué hacemos tantas cosas tan negativas, tan malas, tan atroces, tan...? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué la estafa? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué los atentados, el terrorismo? Bueno, es que eso está... Estamos muy defectuosos, ¿no? Sí, bueno, pero no, yo hablo del desarrollo o del cuerpo biológico, no hablo de la capacidad o del valor que tiene cada quien como persona. Eso, somos muy diferentes porque, pues, eso ya depende también de los valores que tengas, del desarrollo que tengas, de la conciencia que logres tener, para que, de esa manera, pues puedas tú ir limpiando todos esos problemas que traemos de siempre. Tú, de manera individual, ¿no? O sea, tú... Tú primero, en ti mismo, para que todo vaya cambiando. Ahora, lo que pasa es que la humanidad, pues esa es su historia, o sea, somos seres violentos, así nos ven los extraterrestres, ¿eh? Somos peligrosos. No, y también los terrestres. Somos seres... Quería nada más una preguntita, nada más aquí en el estudio. Yo quiero mandar, para el segundo resumen, ¿todavía puedo seguir con la entrevista? ¿Se acuerdan que les dije que eran cinco minutos de entrevista? Ya pasamos los cinco minutos. Ah, bueno, ¿qué hacemos? Pues, vamos al video. ¿Vamos al video? Sí. Bueno, vamos al video. Yo me autonombro el viajero espiritual porque considero que somos seres multidimensionales y que podemos estar viajando, ¿no? En distintas dimensiones, con los cuerpos energéticos y los cuerpos físicos que tenemos. Y para mí la vida es, pues, un viaje. Yo pienso que el ser humano es muy ególatra en sentir que es el único de esta creación, de este universo, cuando el planeta Tierra es un minúsculo grano de arena en un inmenso universo que tiene millones de estrellas y millones de planetas habitados, pero que nunca lo hemos reconocido así. En una ocasión venía manejando y de repente volteé hacia el cielo y vi como que se me estaba cayendo un edificio encima y dije, ¿qué es eso? O sea, se me hizo impresionante. Y después me di cuenta que era una nave, una nave extraterrestre. Pero no como pensamos, no como pensamos que son platillos voladores, porque luego hablaremos de eso. No son platillos como pensamos que son o campanas, sino más bien yo le vi forma como de pisos. O sea, era inmenso, muy grande, tres o cuatro pisos. Nosotros tenemos ideas preconcebidas, ¿qué es lo que genera la realidad para nosotros? O sea, lo que nuestros padres nos enseñan desde que nacemos y lo que aprendemos en la sociedad es lo que genera la realidad que vemos. Entonces, si la realidad que vemos deriva de ciertas cosas, eso es lo que pensamos que son. El fenómeno ovni o extraterrestre en los últimos años, digamos, a partir de la década de los 40, cuando se dio el accidente de Roswell, pues se habló de platillos. El gobierno de Estados Unidos dijo que eso era un fenómeno meteorológico, que no era nada del otro mundo, pero se empezaron a crear muchos mitos respecto de eso, pero principalmente platillos voladores. Yo me autonombro el viajero espiritual. Astele.tv 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 ¡Suscríbete al canal! Necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Haztele punto TV. Aztele.tv 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 Hola amigos, pues, ¿qué les parece todo lo que estamos diciendo? Yo me doy cuenta que aquí nuestras amigas jóvenes que están aquí en el estudio con nosotros, pues sí están muy interesadas. Mucho de lo que el licenciado Vanegas ha mencionado ya lo habían escuchado anteriormente. Entonces, bueno, pues estamos en este espacio mostrando la opinión de alguien que realmente se ha dedicado muchos años de su vida a explorar terrenos que normalmente solamente unos pocos lo hacen. Y algo que también quiero comentarte y que lo digas, Gerardo, tú tuviste un encuentro con una nave muy grande en fracción de segundos. ¿Qué deduces o qué pasó? ¿Qué viene a tu mente de lo que ocurrió justo en ese momento? Porque experimentaste algo. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste emoción? Pues te sorprende, ¿no? Pues te sorprende, ¿no? Un mundo que se encontró con el mío. O sea, con esta tercera dimensión. Porque si estamos hablando que estos seres son interdimensionales, pues obviamente hay una conexión o hay una interrelación entre las dimensiones de estos seres y la... Con la de nosotros o la tercera dimensión, que es la que estamos viviendo. Entonces, obviamente que eso es la sensación. O sea, cuando tú ves un objeto volador no identificado y así de esa magnitud, así tan cerca, pues te das cuenta que viene, por eso decimos, de otro mundo, es de otra dimensión. Y entonces esas dimensiones se interrelacionan. Como que se cruzan. Se cruzan, exactamente. Sí, porque por eso luego hay visiones de gente que se dice que es intuitiva o de gente que tiene facultades psíquicas, a donde pueden ver gente que ya falleció o pueden ver otros seres que no están en la tercera dimensión. Objetos que de repente caen. Sí. Sonidos también. O sea, a mí me han comentado gente que de repente de la nada cae una piedra al suelo, por ejemplo. Sí. ¿Esa piedra viene de dónde? ¿De otra dimensión? Pues podría ser. O sea, no hay una explicación lógica para nosotros, pero por ejemplo, las polifonías, los sonidos, de repente lo escuchas. Yo escucho mucho y de repente digo, ¿qué es esto? O sea, lo escuchas en tu oído. O yo tengo mucha intuición o me llega un mensaje a mi cabeza. Y entonces digo, ¿de dónde viene? O sea, viene de otra dimensión, viene de otro mundo. Pero no te asustas. Es una telepatía. Pero no te asustas. No, 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 porque yo como siempre he sido así. Bueno, pues desde que era muy niño, mi primer amigo sincero era un marciano. Así le ponía yo. Y él vivía abajo del piso de mi casa. ¿En serio? Sí, y hablaba con él y lo veía. O sea, siendo un niño, pues lo veía, ¿no? Entonces, para mí existía. Otra historia, licenciado, que tenemos que ahondar en ello. Pero para poder abarcar lo que más queremos seguir comentando es, a ver, tú has dicho que viajas. ¿Cómo viajas? Interdimensionalmente. ¿Cómo? Sí. Bueno, no. No es en tren, no es en coche, no es en avión. Soy Superman. Es en todo. O sea, un viaje interdimensional es un viaje a tu interior. Porque nosotros, así como seres humanos, estamos viendo todo hacia afuera. O sea, nuestra visión, nuestros ojos nos hacen que percibamos el mundo hacia el exterior. Y nunca vemos hacia adentro. Y hacia adentro encontramos más cosas que hacia afuera. Lo cual a lo mejor no es muy entendible porque estamos acostumbrados. O sea, nuestros sentidos, por eso también digo que son limitados porque nos limitan a lo que es. O sea, nuestro entendimiento de la realidad es a través de la percepción sensorial. Y es distorsión sensorial. Y es distorsionada porque ni siquiera es tan real como aparece, ¿no? Pero si buscamos hacia el interior, encuentras otros mundos. Por ejemplo, si tú meditas, te pones a meditar, llega un momento en que no estás en esta dimensión, en que te elevas a otros lados. Por ejemplo, los monjes, los seres religiosos. Los hindús. Claro, todos ellos. Los ermitaños. También. Siempre se han elevado a dimensiones superiores. Y eso no quiere decir... Gandhi. O sea, tú no viajas. O sea, el viajar no hay que entenderlo como el movimiento de un punto hacia otro punto. Hay que entenderlo nada más como un cambio de conciencia. O sea, vas de una conciencia determinada, que es una conciencia física o de tercera dimensión, hacia una conciencia más elevada, que puede ser una conciencia en el mundo astral, cuarta dimensión, o una conciencia de quinta dimensión, o más elevada. Bueno, pues, no sé si nos dé tiempo. A ver... Sí, sí nos da tiempo. Tenemos tres minutitos para presentar otro resumen de tu programa anterior, en donde vamos a hablar de la tecnología extraterrestre. Perfecto. Y también de la tecnología terrestre. Muy bien. Adelante. Hay historias desconocidas de, pues, digamos, de sociedades secretas como una sociedad bril. Esa sociedad secreta bril es una sociedad en que los nazis se apoyaron, pues, para tener tecnología y para irse desarrollando. En realidad tuvieron contacto con seres de otros mundos. Dicen que los nazis llegaron a la luna antes de la guerra, en 1939 o antes. Este fenómeno no puede estar comprobado porque ha estado vedado, ha estado oculto hacia la generalidad, ¿no? O sea, hacia toda la gente. Porque, pues, así le ha convenido manejarlo a los gobiernos porque han obtenido tecnologías importantes de estos seres. Y esas tecnologías, pues, las han guardado para secretos militares, para armas militares. Y nos han estado, pues, liberando un poco de tecnología, que es la tecnología actual, como nuestros celulares, las tabletas, la computadora, Internet. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. ASTLE.TV 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Gracias. 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 www.astele.tv 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 Gerardo, muy preocupante lo que acabamos de escuchar en este momento, antes del corte comercial. Yo ya lo he venido pensando desde hace mucho tiempo, además hay un cambio en la conducta de todos aquellos, hay síndromes, hay niños, he visto videos de niños chiquititos en que si les quitas el celular se ponen como locos y si se los das en ese momento se callan. Estamos realmente en un gran peligro y yo veo que siguen saliendo celulares cada vez más sofisticados y a quienes los hacen no les importa. O sea, aquí en esta tecnología que deriva de tecnología extraterrestre hay una gran radiación. O sea, lo que se emite a través de los celulares, de las pantallas de televisión, de las computadoras, la radiación misma del sol, o sea, todo eso nos ha afectado. Este, para mí es una manera de control. O sea, quizá estos seres que les decimos los que no son benévolos, los malos, extraterrestres. Y terrestres. Y bueno, terrestres son los que ya ejecutan esas tecnologías, pero estos seres extraterrestres pactaron con nuestros gobiernos, estoy hablando principalmente del gobierno de Estados Unidos y el gobierno ruso, pues entregar tecnología a cambio de seres humanos, a cambio de ganado, a cambio de los experimentos que ellos quieren. O sea, ¿ellos también hacen experimentos con animales? También, claro, claro. Por ejemplo, esas historias del chupacabras y todo eso, pues obviamente son experimentos de estos seres, ¿no? Yo creo que son experimentos de los políticos mexicanos. Bueno, también. Pero bueno, principalmente aquí la situación del intercambio de tecnología a cambio de esto, más también, pues ese será también. En materia de tu programa, que les permitieron estar físicamente, o sea, los extraterrestres no están afuera nada más. O sea, están aquí, en bases subterráneas que principalmente están en Estados Unidos, ¿no? En Dulce, Área 51, S4. Pero están vivos. Bueno, ellos... Están en áreas subterráneas, pero ellos combinan. Ellos tienen sus laboratorios, ellos aportan la tecnología a los humanos en esos lugares. O sea, aquí están. Así, eso obviamente, pues no es del dominio público ni será por mucho tiempo, pero así es como ellos están transmitiendo la tecnología. Ahora, esa tecnología daña. ¿Por qué daña? Pues porque... ¿Por excesiva? Sí, porque las radiaciones nos lastiman. O sea, el simple hecho de que el celular lo tengas en la noche cuando ya está todo oscuro y además, pues digo... Yo he visto imágenes de cómo explotan los celulares... Aparte. Y la gente totalmente... Sí, se desfigura. Se desfigura. Pero eso ya es el caso extremo, cuando la pila del celular revienta por exceso de calor, porque se calientan demasiado y pues llegan a explotar. Pero ya... Yo hablo de la radiación que producen, que por ejemplo, como decía ahí en el video, la Wi-Fi es dañina porque la tenemos. O sea, son cosas que no vemos, pero aquí están. O sea, por ejemplo, en este estudio está lleno de radiación. O sea, todas las ondas radioactivas que hay... Ya no vamos a hacer problema en el desierto. O sea, en el desierto y sin cámara. Sí, 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 por favor. Pero bueno, o sea, todo eso nos afecta. Y afecta, pues, las células. Afecta tu organismo biológico. Pero ¿cómo ir en contra de la mercadotecnia? ¿Cómo ir en contra del poder de quienes manejan esto? Porque lo hacen a propósito, me estabas comentando. Sí, claro. O sea, primero... ¿Nos quieren aniquilar? Nos quieren aniquilar, nos quieren controlar. Por ejemplo, el día de hoy, si tú ves, toda la gente tiene el celular en la mano cuando va caminando en la calle. O sea, nos volvieron una civilización de idiotas. Sí, eso lo dijo Einstein. Sí, o sea, estamos... De que la tecnología nos iba a convertir en una sociedad de idiotas. Y sí somos de verdad, y yo creo que tenemos que reconocerlo. Hay gente que se mata y se estrella por contestar un... Nos vemos en el restaurante de la esquina, ¿no? Y tú, sí, ahorita voy y... O sea, ya no importa. O sea, nos ha condicionado el comportamiento. Yo sé que hay gente en hospitales psiquiátricos atendiendo el síndrome de la adicción del celular. Es una adicción como la adicción que te causan las máquinas de Las Vegas. O sea, es una adicción al juego. Pero esto es más grave. Aquí esto es una adicción a algo que parece que es parte de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué esa adicción? Ahí hay algo maligno. O sea, el usar toda esta tecnología tiene un fin. No lo sabemos exactamente, pero debe ser un fin. No, sí, es maligno porque aquí están ya expresando abiertamente la preocupación de que ni siquiera, no sé, la medicina en general está haciendo caso ante estos llamados tan preocupantes. Y aquí estamos, en el video están hablando del daño que causa a tu cuerpo, a la biología. Pero, ¿qué daño te causa que tengas una cámara escondida en una televisión que compraste? ¿Qué daño te causa que tengas una cámara escondida en un cuarto de un hotel? ¿Qué daño te causa vivir en un gran Big Brother? Que eso es lo que estamos viviendo. O sea, la verdad estamos vigilados, estamos siendo manipulados a través de estas tecnologías. Y hay otras tecnologías de las que no se hablan en este video, como es Chemtrails. O sea, Chemtrails están, de repente estamos viendo que hay muchos aviones en el cielo que están dejando, pues, unas estelas grandes, ¿no? Y lo que dicen es que nos fumigan. O sea, nos están fumigando para volvernos más idiotas, para controlarnos más. Hay tecnología como la HAARP, la HAARP están produciendo, mandan energía hacia la atmósfera que produce, que rebote en el subsuelo. Esos rebotes del subsuelo... ¿Quién manda esa energía? Pues los que tienen la tecnología. Digamos que las fuerzas militares de Estados Unidos, de eso hablaba precisamente Eisenhower, ¿no? Del complejo militar. Ese complejo militar es eso lo que nos está haciendo. O sea, ese complejo militar se volvió como un órgano... ¿Ya nos tenemos que ir? Ay, ¿por qué? ¿Ya del programa? Uy, o mi video. No, si quieren, no, 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 pues mejor seguimos hablando y ya nos despedimos, pero yo no quiero sacrificar la entrevista. Los extraterrestres buenos no nos pueden salvar. Sí, claro, pero principalmente debemos de despertar nosotros para salvarnos, nosotros mismos. Por eso, pero ¿cómo dejas de comprar un iPhone o cómo dejas de estar en la computadora y cómo dejamos de hacer televisión y cómo dejamos de hacer tantas cosas? Hay que cortar los excesos solamente y protegerse. O sea, no dormir con tu celular al lado. Pongan atención. No estar viendo tu iPad. Pero si tú estás solo y no tienes la conciencia, estás acabado, estás aniquilado entonces. Sí, o sea, hay que dejarnos, no hay que dejarnos manipular de esa manera, ¿sí? Pero cuando ya se convierte en una adicción. Hay que curar las adicciones. ¿Cómo se cura esa adicción? ¿Hay tratamientos psiquiátricos para dominar la dependencia de la tecnología? O sea, si tú tienes esa dependencia, pues un psiquiatra te puede ayudar, ¿no? Pero principalmente debemos de hablar de líderes que nos guíen para ir hacia el camino correcto. Líderes, dígame uno que nos pueda llevar como humanidad. Ay, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, nos vemos el próximo martes. Claro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Astele.tv ¡Gracias por ver el video!